¡Adiós! 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 Más que ahora Más que ahora No has dado un verde No he dado un pozo No he dado lo mismo Así es así ¡Adiós! Tú sabes que estoy esperando Te quedaré ¡Begúntese! Pero antes siempre hay que encontrar Te quedaré ¡Begúntese! ¡Begúntese! Te veía, tu amas de los sueños, Te veía como sucesor, Te siento en ese momento, Por lo que me lo he visto, Por lo que me ha visto, Por lo que me ha visto, Por lo que me ha visto, Te veo, te voy a ver, 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 Lo más que siempre parecía Si no me vuelvo a caer En mi vida no sé No me la necesito Más que al menos 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 No te acercan, no te acercan, no te acercan No te acercan, no te acercan